Tendrá que estar muy atento el arquero Marcos Díaz, que todavía no ha participado. Ahí va Colcera, el centro con rosca de Colcera, la peinó Ríos, gol. ¡Gol! De Temperley, apareció en lo más alto Gonzalo Ríos, peinó la pelota, se quedó a mitad de camino el arquero Marcos Díaz, sorprende a todo Huracán, pega el primer grito emocionante, el equipo celeste, gana Temperley, 1 a 0. Momento difícil para Huracán, el remate de Colcera. ¡Gol! ¡Gol! De Temperley, Gonzalo Ríos, llegó Ríos, otra vez, para profundizar la victoria del equipo celeste. Gonzalo Ríos para decretar el segundo tanto del partido. Mariano González, le pega de afuera, Mariano González. ¡Gol! ¡Gol! De Huracán, de Huracán, de Huracán, de Mariano González, 37, descuenta el globo. Y es el segundo consecutivo, viene de marcarle a Tigre. Y la pelota para Espinosa y se viene Espinosa. ¡Guanchope, empate, guanchope! ¡Gol! 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 De Huracán, de Huracán, de Guanchope Ávila. Apareció Ramón Ávila, que empata el partido. La respuesta de Bogado. Bogado, metió otra pelota para Guanchope. Corre, Guanchope, lo pone, Guanchope, lo pone, Guanchope, lo pone, Guanchope. ¡Gol! De Huracán, de Guanchope Ávila. De Huracán, de los milagros. Apareció Ramón Ávila, con toda la categoría del gran goleador que tiene el equipo de Parque de los Patricios. Seis minutos y un poco más. Canta victoria el globo. 3 a 2 el partido. Está marcando Fritzler. Contame, de Guanchope, ¿cuántos goles tiene después de esta? Porque la pelota va para Espinosa y esto termina en gol, yo no entiendo nada. Espinosa será gol de Guanchope. ¡Guanchope! ¡Gol! Y Huracán, y Huracán. Gol de Huracán, gol de Guanchope de Ramón Ávila. ¿Cuántos suspensos, Guanchope? ¿Cuántos puntos suspensivos? Parecía que esa pelota no quería entrar. Le había pegado con la caja de los zapatos, Guanchope. Señores, se fue a morir al fondo del arco y Huracán canta victoria.